Willy 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 A ver Baja baja Bien ¿Qué es para mi actualmente? La El 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 TB El TB son altibajos constantes constantemente los altibajos Inclusive no sé la bipolaridad es muy cada vez va siendo más común en personas jóvenes yo creo que la tengo desde la infancia aunque tampoco la podría asegurar porque yo creo que al médico me la sacaron con 18 años y a a y a y con 22 la 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 por ser múltiple, remitente recurrente. Afortunadamente, gracias a mi familia, a don Miquel, yo estoy estable y te lo digas, quieras que no, por ser gracias a alguien. En este caso yo diría, yo en diez no creo, no creo que haya alguien que no se pueda demostrar que no lo palpas, no lo tocas, no lo oyes, no lo ves. No creo en la divinidad. Pero sin embargo, quizá me refugie también en algo de fe, aunque yo no lo tengo. De las fuerzas múltiple, gracias a Dios o a quien sea, estoy muy bien. Muy bien. Y de trastorno bipolar, pues también estoy muy estable ahora. Tengo planes, tengo cosas. A mi me ves, por ejemplo, hace cinco años atrás, o siete años atrás. Yo no soy la que era antes, pero no físicamente, no. Yo me refiero con mis enfermedades. Yo estaba jodidamente hundida. Hundida. Y a mi lo que me ha ayudado mucho, es plasmar mis sentimientos en un blog. En el blog de nuliaprasgafia.webpress.com Ahí plasman mis sentimientos. Luego tengo otro nuevo blog, que es el diario de nuliaprasgafia.com Que también es más de cotilleos, porque... Y tengo varios libros editados y publicados. El último que haré la presentación, en breve, será el de Odio de las aceitunas. Que si lo queréis leer, también están las plataformas de Vubo con Lu. Y creo que también aparece en Amazon, aunque no estoy ahora mismo segura. Pues lo leéis, lo compráis, echáis un vistazo. Y a mi escribir, me ha ayudado mucho. Yo para mí, el tabaco a mí, sé que está mal hecho, porque... Para mí el tabaco me relaja un montón fumar. Y no lo voy a dejar. Es que no lo puedo dejar. Y actualmente... Me pincho con Copaxone. Y... Y estoy más gorda. De lo que estaba anteriormente. Debido también a... A las pastillas que tengo. Para el trastorno bipolar. Pero bueno, pero... Lo importante aquí... Es mi salud. Que es lo que dicen los médicos. Ahora me llevo un psiquiatra que no es Goico. Porque Goico está en Inglaterra. Doctor Undurriaga. Que me llevan fantásticamente bien. Y... Como no mi doctor Saeed. El neurólogo es fantástico. Para mí... Es... La persona más... Más de esto del mundo. Quien me ha llevado mejor de las flores múltiples. Y a quien se agradece un montón... Un montón, un montón de cosas. A personas maravillosas. Sin embargo... Sin John puedo estar mejor. Y ahí estamos. Eh... Me va a llevar una... Psicóloga. Un psicólogo. Porque la psicóloga... Me van a hacer terapia cognitiva. Y luego me van a hacer terapia cognitiva. Y luego me van a hacer terapia cognitiva de grupo. Un poco. Y... También pues... Me van a meter una enfermera. Para que me ayude a deslazar. Eh... Y seguir una dieta... Saludable. Que es... La dieta mediterránea. Que yo no la sé siguiendo. Yo como basura. Hago la dieta... De la basura. Como... Me he hecho a... A hidratos de carbono. Y a... Proteínas. Y no como verduras. Ni frutas. Y yo... Anteriormente no comía así. Comía... Más verduras. Y más frutas. Pero... Cosa que me apetece. Comer... Cosa que me come. Y eso luego me hace sentir mal conmigo misma. Pero... ¿Qué se le va a hacer? También... Si es que ahora mismo no puedo adelgazar. Y adelgazaré cuando pueda. Y... Por hoy... Ya he hecho bastante reflexión desde mi vida. Eh... Un saludo. Y hasta otra vez. No... No...